Muy buenas, volvemos con otro vídeo donde os traemos otras cinco preguntas que suelen aparecer en el examen teórico del CAP, tanto de mercancías como de viajeros. Vamos a resolverlas y explicar el porqué de las respuestas correctas. ¡Empezamos! La primera pregunta dice así. ¿Cuáles son las funciones propias del jefe de tráfico de una empresa de transporte de viajeros en autobús? Opción A. Gestionar la flota. Opción B. Buscar operaciones de transporte para la empresa. Opción C. Representar a la empresa frente a los clientes. Y opción D. Ninguna de las funciones anteriores. De estas cuatro opciones, la respuesta correcta es la opción A. Gestionar la flota. El jefe de tráfico es el profesional encargado de coordinar y organizar la flota de vehículos de una empresa de transporte. Su principal labor es distribuir eficientemente el trabajo de los vehículos y conductores, optimizando tiempos y rutas para maximizar los beneficios de la empresa. No confundir con el gestor de transporte, cuya principal diferencia con la figura de jefe de tráfico es que el gestor está reconocido por la legislación, mientras que el jefe de tráfico surge de las necesidades específicas de cada empresa. La siguiente pregunta nos dice. ¿Qué sociedades pueden ser sociedades laborales? A. Las de cuentas en participación. B. Las limitadas y las anónimas. C. Las colectivas. O. D. Las comanditarias simples. La respuesta correcta es las limitadas y anónimas, es decir, la opción B. Esto se recoge en la Ley 44-2015 del 14 de octubre de sociedades laborales y participadas, concretamente en el artículo 1.1 del capítulo 1 de esta ley. Pasamos a la siguiente pregunta que dice. Aquí la respuesta correcta es la opción D. Del freno de servicio. El efecto fading, también llamado fatiga de frenos, se produce, por ejemplo, cuando en una bajada se abusa del freno de servicio, lo que provoca que se pierda eficacia en los frenos debido al aumento de temperatura de los forros. Este aumento de temperatura hace que esos forros se cristalicen, disminuyendo considerablemente el coeficiente de rozamiento entre estos y el tambor. Esto normalmente se produce tanto en los frenos de disco como en los tambor. Estos últimos son los más utilizados por los vehículos pesados. Todo el sistema de frenado puede soportar altas temperaturas, ya que normalmente el freno es por fricción, lo que puede y provoca mucho calor. Y cuanto mayor sea la fuerza para conseguir frenar, mayor temperatura se produce. Y existen cuatro factores para provocar el efecto fading. El sobrecalentamiento de los frenos, el exceso de carga, el mal uso por parte del conductor y la falta de mantenimiento del sistema de frenado. Vamos con la cuarta pregunta que dice ¿Cómo se denomina al certificado que acredita que un conductor ha superado los cursos y exámenes exigidos para la obtención de la cualificación inicial de los conductores? A. Permisos de conducir de clase F1. B. Tarjeta de conductor de tacógrafo. C. Número de identificación fiscal. NIF. O. D. Certificado de aptitud profesional. CAP. Esta creo que es bastante obvia, ¿no creéis? Y además es por lo que os vais a examinar y por lo que habéis venido a este vídeo. La respuesta correcta es la opción D. Certificado de aptitud profesional. El CAP. El CAP es un requisito indispensable que deben tener todos los conductores de camión y de autobús, que lo acreditan junto al permiso de conducir en vigor, para poder realizar el transporte público por carretera y que se debe renovar cada cinco años. Esto está recogido en el artículo 3 del Real Decreto 1032-2007 del 20 de julio, modificado por el Real Decreto 284-2021 del 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera. Y ya pasamos a ver la última pregunta que nos dice D. El consumo de carburante de un vehículo pesado puede ser mayor de lo normal dependiendo A. Del tipo de batería y de la relación de marchas seleccionada. B. De la aerodinámica y el número de revoluciones del motor. C. De la presión de los neumáticos y la longitud del pistón. O. D. De la posición del pedal del acelerador y el ángulo del cigüeñal. En esta última pregunta del vídeo, la respuesta correcta es de la aerodinámica y el número de revoluciones del motor. Es decir, la opción B, que de todas las posibles respuestas es la que más se acerca para responder al mayor consumo de carburante, ya que un vehículo que no sea eficiente aerodinámicamente ayuda a que el consumo sea mayor, al igual que al usar un mayor volumen de revoluciones con el acelerador pisado. Y nada más. Aquí acabamos otro vídeo sobre las preguntas más comunes del examen teórico del CAP. Si tenéis más dudas, nos las escribís en los comentarios, aquí abajo. Si te ha gustado el vídeo, nos dejas un buen like. Y si todavía no estás suscrito a este canal, al canal de los elegidos para mover el mundo, solamente tienes que clicar en este botón, en el de suscribirse y en el otro botón, el de la campana, activarás las notificaciones para estar al tanto de todos los vídeos que vamos subiendo cada semana. Y nada más. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!